Durante su visita este jueves al Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Ney Aldrin Bautista, director general de la Policía Nacional, lamentó la muerte del coronel Daniel Ramón Álvarez en un punto de drogas en Baní. Número uno, un oficial valeroso. Nosotros la policía está de luto. Nosotros perdimos un gran oficial, un hombre trabajador, un hombre entregado con la comunidad, un oficial con disciplina sobrada. Y lo perdimos trabajando correctamente uniformado. El proceso de investigación ha ido avanzando y por eso nosotros nos damos más detalles porque ya tenemos detenidos a tres personas. Hemos ocupado dos armas y ya tenemos también un video que estos son evidencias que nos permiten recrear la escena y poder junto al Ministerio Público realmente presentar un caso robusto en el que todo aquel que esté involucrado debe pagar por ello, debe pagar por ello. Agrega se realizan las investigaciones correspondientes. Hay un proceso de investigación abierto en el que la evidencia, mire, no es lo que yo diga ni lo que usted diga, es lo que la evidencia obtenida de manera lícita diga para la obtención de la verdad y eso es lo que nosotros procuramos. Entonces todo lo que yo diga puede ser objeto de cuestionamiento por un lado y por otro lado puede entorpecer un proceso de investigación. Para NPN, su noticiero regional, Johanny Paulino.